Bien, y estamos en comunicación con el concejal de nuestra ciudad, Carlos Charly Cardoso. Y bueno, Cardoso, quiero charlar contigo acerca de lo que es el paro. El paro que han realizado, que llevan adelante los municipales. Buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Sí, efectivamente, estamos preocupados porque, bueno, para mañana está anunciado un paro de trabajadores municipales. Uno entiende la preocupación de todos y cada uno de nosotros que queremos estar vacunados lo más rápido posible, ¿no? A mí me toca hoy, 15.30, en la rural, el turno. Bueno, el sábado me llegó el turno y hoy voy a ser vacunado. Y uno entiende el temor y la ansiedad de todos, ¿no? Ahora, tenemos que priorizar a los realmente prioritarios. De los trabajadores municipales, por ejemplo. Para nosotros, los trabajadores de los centros de salud y los que están en los vacunatorios ya tienen que estar todos vacunados con las dos dosis, sin duda, sin duda alguna. Los trabajadores de los cementerios, por ejemplo. Bueno, se han vacunado a los trabajadores de las funerarias. Nosotros también pensamos que los trabajadores de los cementerios tienen que estar vacunados, trabajadores municipales. Ahora, ¿qué privilegio tiene un trabajador de un distrito, ponele, con una cajera de supermercado? ¿Qué privilegio tiene un trabajador de una oficina de planeamiento con, por ejemplo, un trabajador, un empleado de una farmacia? Que te quiero aclarar, la cajera de supermercado y el empleado de farmacia y el empleado de ferreterías y los que venden garrafas, que no pudieron cerrar un día desde el 20 de marzo del año pasado, están en la línea de fuego desde el 20 de marzo del año 2020. Cuando muchos trabajadores municipales tuvieran el privilegio de hacer teletrabajo, hoy hay muchos aún que siguen con teletrabajo. Entonces, me parece que nada justifica el paro de mañana. Y es por eso que le estamos pidiendo al gobernador Perotti y le estamos pidiendo al ministro de Trabajo Puccineri que dicten la conciliación obligatoria. Mañana los municipales no pueden parar por el tema del reclamo de las vacunas. Claro, porque realmente es cierto esto que vos decís, Charlie. Incluso cuando se hizo la restricción más severa, se dijo, bueno, todo lo que es administración pública, todo sigue con teletrabajo. O sea, hay que respetar las prioridades que se ha dado por parte del gobierno porque esa logística tiene un porqué. No, indudablemente que es así. A ver, nosotros, por ejemplo, pensamos en los trabajadores de la seguridad. Estamos en la policía, en la armería, en la prefectura, en la policía federal argentina, incluso también en los trabajadores de calle, de las áreas de control de la municipalidad. Uno dice, bueno, sí, en los operativos están juntos la policía provincial, la policía federal y los agentes de tránsito de la municipalidad de Rosario. Bueno, quizás por ese lado merezcan algún tipo de prioridad. Ahora, que se pida una prioridad para todos los empleados municipales. A ver, que se pida no es el problema. Porque la semana pasada hubo una marcha en donde, con muy buen criterio, por fin, los trabajadores municipales y el sindicato no usaron los vehículos de la municipalidad, sino que hicieron la marcha adentro de su vehículo, sin salir de los vehículos, pero de sus vehículos particulares. A ver, nadie dice que los empleados municipales no tengan el derecho a pedir que los vacunen. Tienen todo el derecho a pedir que los vacunen. Ahora, lo que me parece es que no tienen derecho a hacer un paro y a dejar a toda la ciudad sin servicios, no a toda la ciudad, a toda la provincia sin servicios, por el reclamo de la vacuna. No tiene sentido y, repito, se tiene que dar conciliación obligatoria. Y el gobernador Perotti tiene que realmente poner lo que hay que poner para tratar de evitar esta situación. Ahí nos está llegando información del interior de la provincia. Ahí estoy viendo el portal El Roldanense, por ejemplo, que cubre Roldán y otras localidades, que dice que por el paro de mañana se estaría suspendiendo la vacunación en la ciudad de Roldanense. Ah, tremendo, tremendo. Bueno, entonces, ahí ya estamos complicados. Charlie, ¿y han tenido algún tipo de respuesta o aproximación a una respuesta por parte del gobernador o del ministro de Trabajo? No, todavía, sinceramente no. Con quien hablamos hoy a la mañana fue con el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, con el doctor Caruana. Sí. Y, bueno, el doctor Caruana nos dijo que hasta hoy a media mañana los vacunatorios municipales no corrían riesgo. Bueno, pero los vacunatorios municipales de la ciudad de Rosario. Ahora, lo que estamos viendo en otras localidades es que podrían estar corriendo riesgo los vacunatorios. Entonces, ahí ya no estamos hablando de que, a ver, está cerrado el distrito sur y entonces vos tenés que iniciar un trámite para hacer un garaje y en lugar de hacerlo mañana lo podés hacer el día. No, hablamos de salud. Claro, estamos hablando de una cuestión básica, absolutamente básica, que tiene que ver con la salud, ¿no? Entonces, lo que decimos es, a ver, muchachos, pónganse las pilas y nos parece que las cosas tienen que ser de otra manera. Si corre riesgo la vacunación en una sola localidad de la provincia de Santa Fe, me parece que el paro municipal tiene que ser cortado de cuajo por el gobernador Omar Perotti a través de la conciliación obligatoria. Porque, a ver, nos parece excesivo el paro, nos parece justo el reclamo, porque, a ver, así como también, seguramente, el sindicato de empleados de comercio debe estar diciendo, che, muchachos, vacúnenme a las chicas que están en la caja del súper que hace el 20 de marzo del año pasado están atendiendo 500 personas por día. Empleado de farmacia, pasa lo mismo. Claro, bueno, pero hay que darle un orden a los reclamos también en la medida en que no perjudiquen a los demás. Totalmente, totalmente, totalmente. Uno entiende el pedido de cada sector. Uno entiende el pedido de cada sector. Pero, bueno, tenemos que hacer una lista de prioritarios realmente fuerte. A ver, vamos a mirar un poco el ombligo nosotros los periodistas. ¿No hemos tenido muertos nosotros los periodistas? Sí. Lamentablemente, lamentablemente sí. El compañero Alejandro Cifarelli que trabajaba en el estudio de Giubone en la avenida Francia. Bueno, están peleando por su vida. Las noticias ahora son buenas con respecto al amigo Gualdino Jaime que hace justamente el trabajo de calle en Somos Rosario. Estuvo muy, pero se les complica. Están en la línea de fuego también porque salen a la calle a buscar la noticia. Nosotros también buscando la noticia. Marcy y Fabio yo las veo cubriendo las noticias en la municipalidad, en el consejo, hablando con los comerciantes y que ustedes no son de riesgo. Están en la calle. Entonces, si nosotros también nos ponemos en esa postura decimos, bueno, listo. No hay más móviles en la calle de ningún medio hasta que no pongan la vacuna a toda la gente que hace los móviles. Y no, no es así. No, por supuesto. No es así. Ya nos va a llegar el turno a cada uno y bueno, fíjate, yo tengo 57 años, yo no paré un solo día desde el 20 de marzo del año pasado y la vacuna y la vacuna me toca hoy. Bien, bien, Charlie. Esperen, no saltes ninguna fila. No, está bien. Para saltarme ninguna fila. Ejemplar lo tuyo. Bueno, Charlie, muchas gracias por tu tiempo y esperemos que esto tenga una pronta solución y que no afecte a más gente de la que ya está afectada. Ojalá que así sea. Marcela, te agradezco a vos, a Fabio, a Ale, bueno, a todo el equipo ustedes saben que tenemos una relación muy particular y que siempre les agradezco las posibilidades que nos dan. Gracias, Charlie. Nos estamos viendo. Hasta luego.